Yo ya sentía dolor en mis piernas, eran visibles mis varices. Hola, soy Elena Aguilar, ganadora del Giveaway del Instituto Médico Langle. Les quiero compartir mis avances desde que inicié el proceso de atención. Realmente ha sido una atención excelente. El doctor Juan Carlos Langle es un excelente médico. Me ha explicado muy bien el proceso desde que yo llegué a la clínica. Este cual iba a ser mi proceso, como iban a ser mis avances. Y realmente todo ha resultado mejor de lo que esperábamos. Estoy muy feliz de haber ganado este Giveaway. Y les comparto para que ustedes también se den la oportunidad de venir y atenderse. No se van a arrepentir. Hola, soy el doctor Juan Carlos Langle de Instituto Médico Langle del Centro de Varices. Estamos aquí con Ilen, nuestra ganadora del Giveaway del Centro de Varices. Ilen tenía el diagnóstico de varices reticulares y telangiectasias. Y el día de hoy dimos nuestra última sesión. Tuvimos excelentes resultados. No podríamos estar más felices de haber tenido este tipo de paciente. Porque la verdad es que una persona espectacular. Gracias. Espero les haya gustado el video del proceso de mi tratamiento. Realmente les recomiendo que ustedes vengan. Yo llegué a la clínica con mucha inseguridad, con problema de mis varices, cómo se veían. Y el avance ha sido increíble. Puedo usar faldas, shorts, sin problema y sin inseguridad. Y más que lo visual, la salud. Yo ya tenía mucha pesadez en mis piernas, dolor cuando caminaba. Y eso, todo eso ha desaparecido. Les recomiendo venir. Médicos completamente capacitados. La atención es como una familia aquí. Realmente les recomiendo que ustedes vengan y se atiendan. Por su salud.